Desde hace dos semanas, las organizaciones políticas vienen realizando sus campañas, algunos bien organizados y otros no tanto, y es que parece que la contienda electoral estaría más reñida que en años anteriores. Esto ha originado que la ciudad se vea invadida de paneles publicitarios con toda clase de rostros. De la mayoría se desconoce donde arman sus respectivas genetografías, pero no de la agrupación Alianza para el Progreso, cuyos simpatizantes convirtieron esta mañana la vía pública en una carpintería. Esto sucedió en la Berna de la Cuadra 2 del Girón Enrique Palacios, donde se ubica el local partidario del regidor y candidato Roberto Briseño Franco. Su jefe de campaña Nicanor Cifuentes Fernández aseguró que este incidente no se volverá a repetir y ofreció disculpas a la población. Hoy día van a estar culminando los trabajos, no lo van a prolongar por más días. No, ya no, porque ya culminamos esta tarea. ¿Desde qué hora están haciendo los trabajos? Desde las seis de la mañana. ¿Y para qué hora tiene previsto culminarlo? Desde la tarde, a las seis de la tarde. ¿Pero eso no sería una falta, por parte de la agrupación, no sería una falta por ocupar la vía pública? Yo no lo considero tanto, por lo que esta es una vereda muy amplia, la más ancha que tiene Chimbote. Y no perturbamos tanto a los peatones que transitan por esta vía. En el sentido, pido mil disculpas si estuviera ocasionando algún problema. Pero esto se va a superar. El militante aprovechó para denunciar que personas extrañas estarían hostigando a los simpatizantes de su tienda política. Ello a través de mensajes de textos y llamadas. Porque yo he visto ya que de otras tiendas políticas se están mandando gente para hostigar el trabajo acá. ¿Cómo así? ¿Cómo han sido hostigados? Han venido acá justamente. ¿Qué les han dicho? Por los medios de prensa. Gente de las otras tiendas políticas que tienen ese año. Ánimo de contrarrestar y hacer quedar mal a nuestra organización política. ¿Han venido? ¿Los han molestado hasta aquí? No, por teléfono. Para el ex regidor, estos hostigamientos no perjudicarán el desarrollo de la campaña política de Roberto Briceño, pues da a entender que cuando los perros ladran, es señal que avanzan. Están preocupados por el crecimiento que está teniendo nuestra organización política acá en la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!